... Pues enseguida entramos de lleno con la crónica de la mañana, pero antes tenemos que ponernos en contacto rápidamente con nuestro corresponsal en Estados Unidos. Al parecer, una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. Son los rascacielos más altos de la ciudad, allí de Manhattan. Ricardo Ortega, buenas tardes. ¿Con qué consecuencias? Hola, buenas tardes, Matías. Se acaba de producir hace escasos minutos, poca información. Podemos aportar una avioneta, parece que se ha estrellado contra una de las Torres Gemelas, en el tramo del piso 80 al 107. Son torres que tienen 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre, absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera. Son oficinas, debe haber víctimas a la vista de la magnitud del fuego y del humo. Y hasta este momento se desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista. Ricardo, estamos viendo las primeras imágenes en directo de las Torres Gemelas, cómo efectivamente hay una densa humareda. No se sabe si ha sido un puro accidente o tal vez se trate de un acto terrorista. Así es. El tráfico aéreo sobre Manhattan es muy denso. El tráfico de aviones regulares, de avionetas, de helicópteros, pero los pasillos aéreos están perfectamente determinados. No se sabe si alguno de estos aparatos ha podido perder el control o ha sido algo intencionado. Ricardo, tú estás viendo las imágenes como nosotros. Yo lo estoy viendo en directo, Matías. Estoy delante. Es que es un boquete tremendo el que ha producido. Sí, es un boquete tremendo. Bueno, bueno, y ahora de repente una explosión. Es que otro avión pulando muy bajo, otro avión parece que se ha podido... Matías, no he alcanzado a decirte lo que ocurre, pero ha habido otra explosión, sí, en efecto. Ha habido otra explosión, lo que aprecio desde aquí, a salvo fuego y humo. No, la otra torre, Ricardo, la otra torre. La ha impactado en la otra torre. Y además, en una zona más baja aún. Dios santo, es otro avión parece el que se ha estrellado en la otra torre. Parece que ha sido otro avión, esto no es... Si se confirma, si se confirma, esta circunstancia no es casual, por supuesto. No, 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 no. Esto ya es un acto voluntario. Vamos, primero una torre y después la otra. Pero estamos a la espera, Ricardo, de que recibamos información porque esto es tremendo. Es que ha podido producir una cantidad terrible de pérdidas humanas. Sí, 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 sin duda. O sea, no puedo darte cifras, por supuesto, pero las pérdidas humanas tienen que contarse por centenares, como mínimo. Estamos viendo Washington. Pero una humareda tremenda, tremenda. No sé si tienes tú las imágenes que disponemos nosotros, Ricardo, pero la humareda es densísima, producto también, supongo yo, de una fuerte explosión. De una fuerte explosión. Televisiones americanas ahora mismo no han abastado las conexiones entre Washington y Nueva York. Se suceden y, bueno, los medios no saben ahora mismo dónde concentrar su atención. En pánico, desconcierto y absoluta incredulidad. Gracias. Gracias.